En este preciso momento, el problema no se soluciona exigiendo pasaportes, lo cual debió hacerse en los 10 años precedentes para evitar la migración perniciosa. Hoy el problema es la dictadura de Maduro que perversamente está contaminando la región, pues aflora que junto a los millares que buscan comida y trabajo también hay maleantes, así como hizo Fidel Castro con los marielitos que inundaron Florida. Y el problema es grave, de 1.600.000 migrantes que registraba la ONU en abril, ahora en agosto registra 2.300.000. Maduro está exportando su problema.